Bueno, y una noticia muy triste que muchas veces cuesta entender, es justamente que abandonen a un bebé de pocos días, donde una cámara, bueno, pudo captar el momento donde su mamá lo dejaba, donde son noticias que son muy tristes y que uno trata de entender qué fue lo que pasó. Increíblemente, son esas situaciones que no tienen explicación, que la verdad, lógicamente, no somos quienes para señalar a la persona que lo hizo, habría que ver en qué condiciones, habría que ver su situación psicológica también, pero lo cierto es que si estamos hablando de algo, de una persona que está en su sano juicio, es inentendible. Y yo me pongo en el lugar, bueno, vos sos madre, Adriana, y me pongo en el lugar de todas las mujeres que son madres y que yo conozco, defienden a uñas y dientes a sus hijos y también, por supuesto, a los niños, que en definitiva son los que son indefensos. Pero bueno, vamos a ir con una comunicación telefónica, Adriana, hacia la ciudad de San Espeña, porque allí es donde ocurrió este hecho. Sí, exactamente. Vamos a saludar a la jefa de la División de Violencia Familiar de Género de San Espeña. Estamos hablando de la subcomisaria de policía, González Francisca. González Francisca, un placer hablar con usted. Todo el equipo de Norte Grande Federal la saluda. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Igualmente, para usted, salud. Bueno, para nosotros es un placer poder hablar con usted. Queremos que, bueno, nos cuente detalles de lo que sucedió, si tuvieron conocimiento de quién es la mamá, si pudieron localizarla. ¿Cómo está la salud del bebé? Bueno, primeramente, como es de público conocimiento, una de las inquilinas en el lugar, que sería calle 7, entre 14 y 16 del Encanche Sur, ahí de San Espeña. Digo de ahí de San Espeña porque yo soy de Machagay, no soy de San Espeña. Avisaron a la comisaría de que había un nene, un bebé, frente a un domicilio. Por eso la prevención policial fue al lugar y se encontró con este bebé recién nacido, que nosotros primeramente pensamos que tenía una semana de vida. Por el tamaño y por su aspecto, obviamente, estaba envueltito con una mantita. No, estaba llorando. Estaba frente a un domicilio, bajo un arbusto. Y, bueno, automáticamente se resguardó al menor y se llamó a las autoridades judiciales y primeramente al hospital para poder darle atención médica. De ahí se le trasladó en el móvil policial, nomás de inmediato se le trasladó porque no sabíamos cómo estaba, cuánto tiempo estuvo ahí. Vio que esta mañana estaba un poquito fresco la mañana y no sabíamos nosotros cuánto tiempo estaban ahí. ¿Y el parte médico qué dijo? ¿Qué información pudieron obtener? Estaba en perfecto estado de salud. Dos días de haber nacido. Sí. ¿Y qué información hay con respecto a la madre? La madre se presentó a las 15.15, se presentó a la división. Aduciendo de que ella, el 5, dio a luz en el hospital el 4 de junio de Saspeña. Sí. Ella había venido por un fuerte dolor, porque es de la tigra la chica, con un fuerte dolor abdominal, aduciendo de que ella desconocía haber estado gestando un embarazo. ¿Qué edad tiene la madre? 27 años. 27 años y ella entró en shock cuando dio a luz y por esa razón actuó de esa forma. Subcomisario, ¿se sabe algo más de la madre, o sea, más allá de entrar en shock, si padece algún tipo de trastornos, si tiene algún tipo de enfermedad, que lo pudo haber llevado también a realizar esta acción? No, nosotros, obviamente que no es que el menor automáticamente se le entrega. Claro. La verdad es muy bien que, más allá de lo que le pudo haber pasado por la cabeza, como decimos a esta madre, primero hay que evaluarla, cómo está mentalmente, para poder volver a entregar a esa criatura, porque si lo dijo ahora, bueno, no soy nadie para juzgar, obviamente, yo soy mamá también, pero la fiscalía ordenó justamente que se dé intervención a salud mental. Bueno, eso estamos, si eso recién fuera de aire, estamos hablando con mi compañero Omar con respecto a, justamente, a la hora de analizar si el bebé regresa o no con su madre, tienen que haber estudios previos, porque este acto que cometió el abandonar a un bebé recién nacido, que podría haber tenido consecuencias muy graves, estaba fresco, lo dejó mucho tiempo, tenía muy pocos días de, era un bebé muy chiquitito, le podría haber pasado cualquier cosa, y ahí estamos pasando la línea de la responsabilidad, y si una persona realmente puede llegar a tenerlo, por lo menos en este momento, a un bebé tan chiquitito. Así es, justamente por eso se van a hacer los estudios, las evaluaciones correspondientes a esta madre, y ahí va a disponer la unidad de protección integral, ellos están a cargo del bebé. Subcomisario, usted está dentro de un área muy importante, ¿es común este tipo de casos? ¿Que abandonen a bebitos recién nacidos, o mamá que, bueno, de una u otra forma no se hacen cargo, y después se arrepienten y vuelven por ellos? No, este caso, nosotros particularmente, nuestra división nos tocó la primera vez, está ahí a una cuadra de nuestra división donde ocurrió el hecho. Sí, pero no tuvimos, sí tenemos continuamente hechos de violencia, porque justamente nuestra unidad se dedica justamente a la recepción de denuncias por violencia, pero dentro de la violencia también las madres tienden a no abandonar así en lugares, pero sí de dejarles sus hijos a familiares o a vecinos, porque no soportan, no le soportan al padre, y bueno, terminan odiando a sus propios hijos, obviamente. Pero eso sí, vemos. Claro. Subcomisario, bueno, esta mujer manifestó que dio a luz el día 5, o sea que hoy está teniendo tres días de vida este bebé. Entonces, le pregunto, el lugar propiamente dicho donde la madre dejó al bebé recién nacido, es un lugar transitado, o sea, yo voy más por el lado para ver, para entender por qué lo dejó ahí. Quizás este... Tenía conocimiento de alguien que vivía en el edificio. También, o sea, ¿qué es lo que saben ustedes hasta este momento? No, 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 como yo le dije, ella es de la tira. Claro. O sea, no, no, es orión de ahí de Saspeña, así que no tiene conocido. Evidentemente eligió al azar el lugar. Es que le llevó a dejar ahí, sí, es un lugar que está rodeado de estudiantes continuamente, hay movimiento porque hay muchos departamentos donde alquilan a los estudiantes porque está cerca de la universidad. Su comisario, ¿qué pasaría si se considera que la madre en estos momentos no está, no tiene las aptitudes para hacerse cargo del bebé? ¿El bebé dónde quedaría? ¿Quién sería cargo del mismo? La unidad de protección integral, ellas tienen familias acogedoras, se llama, en donde quedan al cuidado, o sea, le entregan provisoriamente a familias que cuidan de menores con esta índole, que son abandonados o que fallecen sus padres, no tienen familiares. Pero en este caso, si el bebé tiene familiares como abuelos, tíos, buscan primeramente a la familia para poder entregárselo y después a la familia acogedora. Entiendo. Bueno, y por último, su comisario de mi parte, por lo menos, preguntarle, o sea, ustedes realmente son profesionales que trabajan, que están todos los días recibiendo denuncias de violencia de género. Pero recién nos decía que esto es prácticamente inédito. En estos momentos, y debido a su trabajo, ¿logran poder diferenciar su trabajo profesional de lo que es la vida diaria? Digamos, o sea, usted recién decía que es mamá. ¿Cómo tomó este caso? ¿Cómo fue para cuando se enteró? ¿La sorprendió? ¿No puede entender qué no puede decir acerca de esto? Y particularmente, de mi punto de vista, no la puedo entender, es más, yo tengo, como yo le dije, un hijo y las chicas que, las chicas, le digo yo a mi empleada, que en ese momento la acogieron al bebé, quedaron muy shockeadas porque tienen todo, la mayoría tienen hijos y no podían entender cómo pudo haber hecho con un inocente, con una vida que llega al mundo y no sabe, él no tiene la culpa de lo que le pudo haber pasado por la cabeza a su mamá. Pero sí nos afectó mucho, nos queríamos quedar con el bebé, pero bueno, pero hermoso, muy hermoso. Entonces, nos sorprendía también la forma en que no lloraba, no lloraba y parecía un bebé que era de más, tenía más tiempo de vida. Así que, encima, la oficial que lo recogió es una oficial que no tiene hijos todavía y me decía que su experiencia, no saberlo tomar en brazos, que le preocupaba, que le agarre mal, así que imagínense ella que no teniendo hijos, la preocupación por el bebé. Su comisario, muchísimas gracias por este contacto, realmente muy valiosa toda la información, excelente el trabajo que han realizado y de corazón esperamos que sea lo mejor para este bebito hermoso que por suerte, tuvo suerte, lo encontraron rápido y está en buen estado de salud. No, gracias a ustedes por comunicarse. Muchas gracias.